Sección 6 de 20 poemas para ser leídos en el tranvía por Oliverio Girondo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Apunte callejero. En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí, y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Fin de la Sección 6 SIN de la Sección 7 Los Ángeles Gracias.